Muy buenas a todos, hoy os traigo el unboxing y review de la figura de uno de los dinosaurios más blindados que hay y bastante curioso ya que se trata de Isaac el Sauropelta, una figura de pe... ...NSO, que la verdad me encantó cuando la vi ya que soy un gran fan de los nodos aúridos y al verla pues dije esta tiene que ser mía, no tengo ninguno en la colección por lo que me vino muy bien Antes de comenzar os voy a hablar un poco de la empresa PNSO, PNSO es una empresa que lleva ya un tiempo en el mercado y ha ido evolucionando poco a poco creando figuras cada vez mejores, siendo las últimas unas auténticas joyas De los últimos lanzamientos tendríamos al Jan Chuanosaurus, un metriacantosaurido que habitó Asia en el periodo jurásico y que la verdad es muy bonito debido no solamente a la apariencia que tiene sino también al tejido labial y por ello es una figura que está en el punto de mira Pues vamos a comenzar con el unboxing Arriba a la izquierda tenemos el logo de PNSO, modelos de animales pectóricos que te acompañarán con tu crecimiento Únete a Cao Chuan y Yang Yang para recrear fantásticas historias en la tierra El número 38 Isaac el Sauropelta y una imagen del prototipo, muy chulo Aquí vemos la imagen de Isaac de frente y cada vida merece tu respeto con el logo de PNSO Por los lados tenemos la frase típica de PNSO, sueñadita en la visión para los niños Y aquí abajo tendríamos las redes sociales, un poco de copyright y la edad mínima a la que se puede tener estas figuras que es más de 14 años, ya que son figuras muy delicadas Vamos a comenzar a abrir esta cajita que os digo desde ya que vienen muy bien protegidas Aunque ya muchos habéis visto mis vídeos y sabéis cómo vienen Pero para los nuevos os advierto de que están muy bien como las traen Con su plastiquillo este que le ponen alrededor para proteger también la caja Bien, vamos a comenzar a sacar lo que viene Y ya empezamos a divisar las cositas que vienen en la caja Voy a dejar por aquí atrás la caja del Sauropelta Y tenemos el blister donde viene la figura Y tenemos también el póster y el manual Siendo el manual, lo primero que vamos a ver Aquí vemos el nombre del dinosaurio, Isaac el Sauropelta Por aquí tenemos una imagen así como sombra del Isaac el Sauropelta Y el índice Con todo el contenido Soy Isaac el Sauropelta Una imagen desde arriba de la figura Buscando mi propia fortuna Soy Isaac el Sauropelta Viví hace 115 millones de años en lo que hoy es Estados Unidos Una vez estaba caminando en la jungla Y dejando que pasase el tiempo Bueno, sí, esto es una historia del dinosaurio Que siempre PNSO nos mete una historia Para que veamos pues como es el dinosaurio en cuestión Y tengamos curiosidades sobre él Aquí vemos otra imagen de Isaac Suscríbete al canal oficial de PNSO Una imagen de la cabeza De frente De cuerpo entero Aquí tenemos pues la caparazón Este lleno de osteodermos Que tiene este dinosaurio Aquí vemos los osteodermos Que la verdad son muy afilados Con lo que estoy viendo ahí Aquí vemos pues la reconstrucción científica De Isaac el Sauropelta La verdad está muy chula esta ilustración Está muy bien Y aquí vemos datos sobre el dinosaurio Sobre 5 metros Servívoro Cretácico temprano Norteamérica Y esta es la reconstrucción artística Del modelo Isaac el Sauropelta Aprende a dibujar dinosaurios con Zhao Chuan Soy tu amigo y como llegué aquí Todo esto pues son datos de la empresa Como han ido haciendo El boceto del dinosaurio Aquí vemos la cabeza De lado También vemos como han ido poniendo Los osteodermos Los pinchos del lado Aquí también vemos las patas delanteras Patas traseras junto con Los osteodermos La cola La parte de arriba Pues el dibujo completo Y ya a color Nueva educación innovadora Esto es pues lo que quieren hacer ellos A lo que quieren llegar Por así decirlo Porque es un proyecto Yang Yang Afirma Historia y progreso Pues eso Lo que quieren llegar a hacer con la empresa Ya que tienen pensado sacar muchas figuras De todas las especies Más allá de la lectura Aquí tenemos los libros Que esperemos algún día Los saquen en castellano O en inglés Y aquí tenemos el póster De Isaac Que por lo visto Ya veo que es un fondo negro No me gusta nada que tenga fondo negro Pero vamos a ver Qué tal está El dibujo Y aquí tenemos el dibujo Que es una ilustración Así a ordenador Del modelo Que han utilizado para la figura Y bueno Aquí tenemos datos sobre el dinosaurio Estos pósters Son los que menos me gustan Porque deberían de ponerle paisajes Y otras criaturas Pero bueno Esos son Otros pósters Y aquí está El blister Donde viene la figura Vamos a quitarle el plastiquillo Viene envuelta en papel de plástico A ver Ahora que se vea mejor Aquí tenemos la figura Buah Cómo se ve Madre mía Qué bonita Uff Cómo me gusta Cada uno de los osteodermos Pintados bien Bueno, bueno, bueno Vamos a A primero medirla Y bien Vamos a comenzar midiendo la figura Vamos a ver Cuanto mide Mide unos Diecisiete Diecisiete centímetros de largo Y hasta la parte más alta Que es la zona de la espalda Serían unos cinco centímetros y medio de alto El sauropelta Eduard Sorum Cuyo significado es Lagarto escudo de Eduard Fue un dinosaurio Vívoro Tireóforo Nodosaurido El cual vivió a mediados del periodo Cretácico Unos ciento ocho y medio millones de años Aproximadamente En el estado de Wyoming Norteamérica Este dinosaurio Llegaba a medir En torno a unos cinco metros y pico Seis metros de largo Y en torno a un metro con siete de alto Y con un peso de dos toneladas En los ejemplares más grandes Como curiosidad Deciros que tenemos Muy buenas impresiones De su armadura ósea Dándonos esa idea De lo bien protegido que estaba Sus pinchos osteodermos laterales Eran más pronunciados y peligrosos En la parte de leantera Por lo que el animal Seguramente se volteaba Para atacar a sus enemigos Y por supuesto Utilizaba esa cola Larga y llena de osteodermos Para poder reventar Las patas de sus enemigos Coexistió con dinosaurios Como fueron Tenontosaurus Un iguanodóntido De tamaño medio También con Cephyrosaurus Un tecelosaurido De pequeño tamaño Y bastante rápido El Deinonychus Un famoso dromeosaurido De tamaño medio En el que se basaron Los raptores de Jurassic Park Y por supuesto Tenemos al Acrocanthosaurus Que fue el depredador Apex De su momento Y seguramente Era de los pocos Dinosaurios Carnívoros Carnívoros Terópodos Que podían abatir A este dinosaurio Y bien Vamos a ver La figura de cerca Vemos que tiene Una coloración Grisácea Tirando a verde Por la zona de abajo Y marrón Con lo que está Bastante bien La cara Que como podéis ver Tiene el pico Muy bien Texturizado El ojo También se ve Así con ese iris Negro Tal vez le hubiese puesto Un color un poco Más blanquecino En el ojo Pero igualmente Está bien Le queda muy bien Y el resto Pues ya estáis viendo Los osteodermos Los más filosos Que tiene en la zona Del cuello Y del lateral Delantero Porque esa sigue Sea el sauropelta Le pasaba un poco Como el Edmontonia Tenía esos pinchos Lo que pasa es que El Edmontonia Los tiene hacia adelante Y este Los tiene hacia atrás Pero muy preparados Para embestir A sus depredadores Y la verdad Que me encanta Como lo han plasmado En esta figura La verdad Que es muy bonito Fijaos Cada una De las texturas Que tiene Los osteodermos Toda la zona Del lado Como el faldón Este que tiene De osteodermo Punteagudo Muy chulos La cola También Bastante proporcionada Y esto Tenía que ser Un arma formidable Para golpear A sus víctimas La zona De abajo También Muy bien Las garras O pezuñas También están Pintadas De negro Si acaso Un pequeño fallo Que le vea A la figura Es que Tenían que haber Pintado Las pezuñas De un color Más claro Ese sería Uno de los fallos Medio graves Que le vea A la figura Y el resto Pues la verdad Que abajo Está muy bien Me ha sorprendido Por la zona baja Que esté texturizado Ahí vemos PNSO 2020 La verdad Que está muy bien La firma De Zao Chuan La cola Por abajo También está texturizada Eso me gusta Habrá gente Que me diga Oye La recomiendas Pues a ver Esta figura Tiene un gran rival Que es La de Safari Que la verdad Es muy bonita También Pero a título personal Es muy difícil También os lo digo Discernir entre una y otra Porque son las dos muy buenas Pero me quedaría con esta Porque tiene mejor texturización La coloración Es verdad que la otra Tiene una coloración Algo mejor Pero esta En cuanto a textura En cuanto a detalles Y también La escala La veo muy bien Muy muy bien Y algunos me dirán Oye ¿Dónde puedo conseguirla? Pues La única forma De conseguirla Es por Amazon O por Aliexpress Ya os digo Aliexpress Es mejor Por las ofertas Que Amazon Por lo que yo me decantaría Más por comprarlo Por Aliexpress Ya hay cada cual También estaréis viendo Imágenes De como es La figura Y ahí ya Vosotros sacáis Vuestras propias conclusiones Y bien Pues dicho esto Vamos a pasar Con la comparativa Así que Voy a por unos dinosaurios Y bien Vamos a comenzar La comparativa Con la figura De Pinacosaurus De la misma compañía De PNSO Fijaos Como quedan Estas dos figuras La verdad Que quedan muy bien Ambas figuras juntas El Pinacosaurus Pues es casi igual De largo De alto no Obviamente Es más alto Este Sauropelta Y pues la coloración Si que es cierto Que me gusta más La del Pinacosaurus Muy bonita Muy bonita la dos Bueno Vamos a traer otra Que es de Papo Que es el Polacanthus Que a mi no me gusta Mucho la coloración Pero es una figura Que le tengo cariño Por lo rara Que es En cuanto al tema De la precisión científica Ya que no es para nada Científicamente correcta Pero si que es tipo Jurassic Park Y tal Y la coloración Como es lila Pues queda muy loco Queda muy loco Al lado de Este Sauropelta Bien Ahí está Y vamos a sacar La de Tianzhenosaurio De Hallonwood Que pues Ya podemos ver Lo bien que contrastan Estas dos figuras Debido a la coloración Una es más clara La de El Tianzhenosaurus Y esta es más oscura Y ya que son compañías Que están despuntando tanto Quería enseñarlas más juntas Para que veáis El texturizado De ambas Muy buenas las dos Y también Voy a sacar La figura De Edmontonia Que creo que sería Mi mejor figura De Anquilosaurido Nodosaurido De la familia De los Tireóforos La verdad Está muy chula Este Borealoperta Ay perdón Este Borealoperta Este Edmontonia Está muy muy chulo Fijaos Lo de Los de Los pinchos Como uno Lo tiene hacia adelante Y el otro Hacia atrás Eso es lo que me gusta De estas dos figuras Que tengan Ese Esa diferencia Tan chula Si acaso Ahora que me fijo Los octodermos Creo que están mejor Los de PNCO Porque estos son demasiado Demasiado rojizos Incluso en la parte De la raíz De la misma Y voy a compararlo Con una figura De Deinonychus Que tenía por ahí La de Geoworld Que está Pues casi al mismo tamaño O sea Está a escala 1.35 Si le quitara la base Sería la escala perfecta Ahí lo tenemos Este Deinonychus A lo loco De un Deinonychus Frente a A este A este dinosaurio Y también quería sacar Como no Al Acrocantosaurus Que fue su depredador El Acrocantosaurus Atoquensis Lagarto de espinas Alta te atoca Ahí lo tenéis Al lado de este Sauropelta Ahí veis el tamaño Que tiene respecto a este Pues más o menos La mitad Casi la mitad La verdad que está Super bien escalado Y por supuesto Vamos a hacer Una pequeña escena Diorama Así En plan Acrocantosaurio Preparándose para atacar Este se le queda mirando Y el Deinonychus Por aquí Como diciendo Bueno En donde me he metido En que barrio me he metido Y ya que estoy Voy a compararlo Con la figura de humano De Hamon John Hamon Presentándonos Ahí al Sauropelta Y bueno chicos Pues Desde aquí Daros las gracias Si habéis llegado hasta el final También Deciros que Os suscribáis Ya que se viene Más contenido al canal No os olvidéis De comentar Que os ha parecido Este Sauropelta Si os gusta Este o el de safari O os gustaría Tener este Y demás También Compartid con vuestros amigos Y por supuesto No olvidéis De darle like Porque es Una figura Muy 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 Bonita Y nada más Nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!